¿Vamos a hablar un poquito de libros? Esta vez traje un libro, literalmente, que puede matar a una persona. Sí, así como lo decís, no por lo que tiene escrito dentro, y no es el de la película del nombre de la rosa. No, este libro pasó lo siguiente. A mediados del siglo XIX, el doctor Robert McKenzie, cirujano durante la guerra civil estadounidense, trabajaba dentro del sistema de sanidad. Y él se dio cuenta de que había un grave problema de salud a su alrededor, del que poca gente era consciente. Y empezó a investigar. En esa época, el papel pintado era muy popular en los hogares norteamericanos. Y uno de los ingredientes en la receta para conseguir un buen secado de la pintura y conseguir un bonito color verde, no era otro que el arsénico. A pesar de ser una toxina conocida, capaz de matar a una persona al ingerirlo, nadie se imaginó que podría matar, incluso cuando se usaba como ingrediente activo para mejorar el color de un papel en la pared. Él ya sabía lo que luego se comprobó como un hecho científico, que con el tiempo, las paredes decoradas con papel tapiz, liberaban este veneno que lentamente mataba a sus habitantes. El arsénico terminaba en el aire, en la comida, en la mano de las personas, las enfermaba y a veces las mataba. Hizo lo imposible por crear conciencia. Le costaba muchísimo que le creyeran sobre el peligro mortal del papel pintado cargado de arsénico. Y tuvo una idea. Produjo 100 copias de un libro que él mismo editó, que se llamó Shadows from the Walls of Death, o sea, Sombras de los Muros de la Muerte, que fue publicado en 1874. Contiene algunas páginas con instrucciones y algunas reflexiones, si se quiere, religiosas. Pero hay 86 páginas que son un muestrario de papeles de decoración tóxicos, que él mismo fue recolectando en comercios, comprándolo, y algunas que otras son ataciones adicionales. Lo armó, envió el material a distintas bibliotecas públicas, universidades en Michigan, junto con una nota que explicaba el propósito del libro, que era alertar al público. Pero claro, las páginas estaban envenenadas, contaminadas, y cuando se comprobó que efectivamente esto era verdad, la mayoría de las bibliotecas que habían recibido las copias las destruyeron, porque consideraban que era demasiado peligrosa para el público. Quedaron solo dos copias de este asombroso libro en la Universidad de Michigan, y están encapsuladas cada una de las hojas en una película plástica. En 1998, solo podía ser tocado por personas con guantes especiales, que tenían que tener el cuidado de no tocar nada más mientras usaban los guantes, y mucho menos lamerse el dedo para pasar de página, obvio. Como parte de una fuerte campaña de concientización, este hombre estaba obsesionado con el tema, la campaña sobre el uso industrial del arsénico, Ketzi hizo público un comunicado falso a la prensa, en el que decía que una mujer se había envenenado y había muerto al consultar uno de sus libros. Bueno, al final el médico se salió con la suya, y poco a poco se fue abandonando el uso de este veneno en productos de uso diario. Y libros envenenados con papeles tóxicos y letras y tintas tóxicas, hay también en ciertos lugares del mundo, muy pocos por cierto, y algo parecido a lo que pasó con el arsénico también sucedió con el asbestos, pero ese es otro tema.